Uno de los tres presuntos delincuentes resultó abatido luego de intentar robar a un funcionario de Policaracas frente a una entidad bancaria en la avenida Sucre de Catia. El director de Policaracas, General Eduardo Serrano Díaz, explicó que los delincuentes atacaron al funcionario para robarlo tras haber culminado sus transacciones bancarias, lo que produjo un enfrentamiento, donde resultó abatido el delincuente. Los otros dos sujetos que lo acompañaban se dieron a la fuga. Se trata de una banda que viene operando acá en este sector, dedicado al robo de prendas y de todas las pertenencias de los usuarios de este banco, de esta entidad bancaria. Estamos tras la pista de otros ciudadanos, a pesar de que en el rastreo hubo dos detenidos. Indicó que continuarán desplegados en las 22 parroquias del municipio Libertador.